Aquí en Transporte Pedrito el trabajo más intenso se da durante la mañana porque es el momento cuando llegan las cargas desde el centro de transferencia de carga desde Buenos Aires hacia la ciudad de Santa Fe y luego se distribuyen hacia los diferentes domicilios. Así que fundamentalmente la gran actividad se da durante la mañana de cada día, de lunes a sábados que trabaja esta empresa santafesina. Y ahora los quiero invitar a la propuesta que nos llega de Dubner Sauce, es una empresa constructora de la ciudad de Santa Fe con un largo prestigio y reconocimiento en los diseños de construcción. Aquí en la ciudad de Santa Fe ya se ha inaugurado la Torre Catalina Sauce 39, un edificio fantástico. Estuvimos en la inauguración de esta torre y por eso queremos transmitirle la invitación a que visiten su showroom. El día sábado 15 es el último día que tienen para hacerlo en el horario de 9 a 13 horas en calle Catamarca 3175. Conocemos detalles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!